me acaba de dejar un caballo me acaba de dejar un caballo, menos mal porque me acaba de dejar el caballo en sopuro de tiempo este rival es fuerte este es del KGB o algo así pone su nombre bueno voy a jugarle el doble fianchetto que antes lo quería hacer Oriente Reti Chessbrack Babi Chessbrack Babi Chessbrack Babi es bueno Chessbrack Babi a ver qué hace con el alfil, me lo cede cediendo los alfilillos no tiene amor propio por su alfilillo y bueno 5 y medio de 7 y de momento pues bueno vamos jugando tranquilamente esta posición pan, pan, pan pan, pan, pan comer y esta vez es un D4 muy raro y un seguido de un C3 y bueno cositas variadas no lo veo claro o si lo veo claro la verdad que no lo sé pejor XC3 quiero comer y D4 no se si eso es bueno comer, come de peón D4 come, come caballo C3 si voy a jugar así quizá come de caballo de hecho quizá es la mejor comer de caballo te tocó Aman esa ha sido la buena os decía que comer de caballo creo que era la buena ahora tiene F5 tiene mucha presión aquí yo tenía que haber hecho D4 pero no quería quedarme con un peón aislado torre o caballo caballo B3 de momento voy a poner torre simplemente si ponga excelente bueno le he dicho que iba a hacer un torneo de cada la verdad que las lentillas me molestan últimamente también es verdad que llevo hoy muchas horas de retransmisión en el descanso si ganamos esta me pongo me pongo la gafilla venga trato hecho lo malo es que gane esta porque está difícil está difícil me molesta F5 también es verdad que quizá tenía miedo miedo de hacerla está tocando aquí vamos a ver 34 como sacrifica no le voy a dejar eso que lo veo peligroso que rígido F5 supongo que sea la buena no se termina de atrever a hacerla quizá juego B4 y Dama B3 a eso voy a jugar Dama B3 y barra y barra que va a ser de tu vida y barra está jugando de los Chess Brack está jugando retransmitiendo me ha asustado alguno porque pensaba que me había colgado algo me está metiendo el caballo hasta el hocico está metiendo el caballito hasta el hociquín me voy a quitar sólido para esta poder defender con alfile 2 tengo que defender o que feo no feo defender de esa manera y barra sí voy a defender el peón me ha amenazado a comer y descubierta bueno atacamos caballos C4 y comerle el alfil tampoco es mal negocio a ver si se apura de tiempo está en vivo está en vivo vamos a ver molestarle por allí hombre molestarle un poquito decirle decirle que Ibarra es muy guapo y que está calculando ahí un mate que no ve decirle Ibarra está calculando ahí un mate no sé si lo estás viendo pero te está pegando mate y ya con eso lo dejamos listo papeles voy a hacer aquí voy a hacer a 4 interrumpiendo b5 fiel de 2 para torre vamos a jugar rápido se está retransmitiendo pues le molestamos un poquito jugando rápido para que pierda por tiempo d4 el tío d4 caballopor molesta muchísimo tengo que hacer d4 caballo ahí lógica mejor este plan el peón quizá b5 es la que lía de su parte está sin tiempo le estamos haciendo ranchear un tío para papi un tío para papi como este me acaba de dejar un caballo me acaba de dejar un caballo menos mal porque me acaba de dejar el caballo en sopuro de tiempo ay dios mío y barra que te habías colgado todo qué suerte qué suerte hemos tenido no habíamos colgado todo ahora lo veremos se come este el caballo queda atrapado no sale ya no sale sé que ya gano fácil y bueno me he ganado uff me he dejado todo me he colgado todo aquí 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 me he colgado todo ah dice el módulo que no hacke y me comía el caballo dice el módulo que después de hacke y comerse el caballo le estaré pegando mate con ah le pegaba mate qué suerte ¿eh? ¿eh?